Este, su show. Gracias por permitirnos una vez más entrar hasta sus hogares. Esta tarde vamos a hablar de un tema que seguro va a generar todo tipo de opiniones. ¿Existen los ángeles? Este es un tema controversial, porque por una parte las religiones lo aceptan, pero por el otro la ciencia también asume que son un producto combinado entre la fe y la imaginación. ¿Ustedes qué piensan? Pues se lo dejo a su imaginación y empezamos. ¿Existen los ángeles? ¿Usted en casa ha visto un ángel? ¿Qué es realmente un ángel? Hoy vamos a conocer las historias de personas que dicen haber tenido encuentros con ángeles. Nuestra primera invitada, por ejemplo, dice que ha recibido mensajes de todo tipo e incluso, pongan atención, ha tenido varias visitas de seres muy altos que siempre le traen una tarea para ella. Son ángeles. Y dice que hace poco incluso le ayudaron a salir de una crisis económica. ¿Y qué cree que pasó? Hasta ganó la lotería. ¿No me lo creen? Vamos a entrevistar a Sheila Linares. ¡Adelante! ¿Cómo estás Sheila? Hola, encantada. Bienvenida. Gracias, gracias. Qué interesante de lo que vamos a hablar. A ver, usted es venezolana, ¿verdad? Y dice tener constancia de haber recibido mensajes de ángeles. Sí. Esto todavía lo pone más interesante. ¿Cómo qué pruebas tiene Sheila? Bueno, mira Rocío, primero que nada, déjame darte las gracias por esta invitación muy amable. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de verte. Y déjame decirte que algo que no se transmite por las cámaras, que tienes una luz impresionante. Ay, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Mira, ni comenzar con los ángeles o los celestiales. Esto viene desde muy pequeña, desde que yo estaba muy niña. Cuando no era muy común oír decir a un niño que yo hablo o yo juego con los ángeles, muchas personas podían pensar, ¿será que se va a morir o no está bien de la cabeza? ¿Verdad? Porque era lo que se pensaba. Y bueno, empezaron a aparecer unas visiones, voces, sueños. ¿Visiones como qué, Sheila? ¿Qué veías? Bueno, yo en mi casa, había un rincón de mi casa donde yo veía un ángel muy alto. ¿Alado, con alas? Sí, unas alas muy altas. La casa donde yo vivía era una casa muy, muy alta. Y era un ángel bastante, una estatura muy... Vestido siempre de rosado, con un cordón dorado y unas alas. Esto era, te estoy hablando, a lo mejor yo tenía cinco o seis años. ¿No te daba miedo? Nunca me dio miedo, jamás. Y puedo dar constancia de incluso médicos que han dicho que no saben cómo pude yo sanar ciertas cosas, ciertas enfermedades que me dieron, porque nunca ningún médico me la pudo. ¿Cómo de qué te curaste? ¿De qué te habías enfermado? Un pie, eso no hace tanto, un pie donde me decían que me tenía que operar, ¿verdad? Incluso me inyectaron, bueno, pasé por un proceso bien molestoso y bien doloroso. Uno como mujer coqueta le gusta, tú sabes, sus tacones, no podía usar tacones. Me dijeron que más nunca en mi vida podía usar tacones. Y llegué al momento de que tenía que andar con un bastón. ¡Wow! Y bueno, después de allí, yo tuve una visión y le pedí al arcángel San Rafael Arcángel, que es el médico del cielo, que me curara. Y me dijeron que, bueno, o sea, le empecé a pedir y la visión que me llegó fue que le prendiera un velón verde, que ese es el color, vamos a decir, de la sanación. Sí, de la sanación. Y que, a lo mejor es un poquito fuerte, lo que voy a decir, que me, de esa esperma que saliera ahí, que me la pusiera en el pie. Y me eché varias gotas en el pie y me mandaron a ponerme, tú sabes, una cadenita, un pulso con una tobillera, con un angelito, que yo lo cargo y no me lo quito para nada. De ahí, pues, empezó mi proceso de sanación, gracias a Dios. Y bueno, hoy en día, pues, cero bastones, ando en tacones y ese es uno de los casos. Uno de los tantos que nos tiene que contar, porque Sheila, yo creo que lo que todo el mundo está esperando, ¿cómo se sacó la lotería? ¿Cómo le dictó los números? Todos queremos la loto, ¿verdad? ¿Quién no quiere la loto de por acá? A ver, Sheila, te sacaste hasta la lotería. Mira, lo de la lotería fue un proceso de, necesitábamos un dinero y en ningún momento yo pedí que me dieran la lotería, porque esto es algo que, de verdad, no se debe, vamos a decirlo así. Pero tú sí estás en tu pleno juicio de que tú puedes pedir lo que tú quieras, ¿ok? Y yo empecé a decirle, bueno, que me iluminaran, que era lo que yo tenía que hacer para que pudiéramos conseguir ese dinero. Yo desde hace muchos años atrás, todo lo que tiene que ver, eso fue otro sueño que yo tuve, todo lo que tiene que ver con plumas, es algo, como decirte, sinónimo, si yo me consigo una pluma, es algo bueno que me, que me viene. Y yo, cuanta plumita yo consigue en la calle, yo la recojo. Entonces yo estaba en esa situación, en ese problema, y bueno, un día andaba haciendo unas diligencias y entré a un cómplex, y cuál me sorpresa, cuando veo un pavorreado, que no es así como muy común, ¿verdad? Y se me acercó bastante, y a mí me llamó la atención porque son muy lindos, muy bonitos. Bueno, y bueno, botó una pluma, yo la recogí. Que no es nada usual. No es nada usual. Es menos usual todavía que bote una pluma. Está pelucadita, pero aquí la tengo. Y bueno, yo lo tomé como un aviso, yo dije, bueno, algo bueno debe venir. Eso hace, ahora cuando hubo los huracanes, bueno, en medio de todo ese problema, por la situación de los huracanes, que no se sabía que iba a pasar, empecé a sentir, mi casa es de dos plantas, empecé a sentir unos gritos como de un pájaro, y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y ya tenía como dos horas, yo estaba en la parte de arriba como dos horas. Cuando yo fui a salir, de golpe veo que se me viene encima una cosa, yo no supe que era el momento, a lo mejor les va a sonar raro, era un lorito, una cotorrita, y entró, ya tenía, yo me imagino que ese pajarito tenía mucho tiempo ya ahí por, y entró y se quedó en mi casa, entonces yo dije, bueno, yo dije, me pasó ya lo de la pluma, esa noche yo pedí pues asistencia de que ya me había conseguido dos cosas con pluma, o sea, ya, y esa noche soñé y bueno. ¿Soñaste los números de la loto? Sí, soñé, y entonces por pura curiosidad pregunté, voy a decir el número, fue con el 47, y entonces mi esposo es cubano y mi esposo me dice, oye, ¿sabes qué? Y yo le dije, mira, yo soñé, me dice, ¿y sabes qué? 47 es pájaro. ¡Wow! Entonces yo dije, no, esto algo es, y bueno, gracias a Dios. ¿47 es pájaro? Sí. ¿Y con el 47 se agarró la loto? Con el 47. Yo les voy a contar un milagro que sucedió conmigo, que yo no, yo se lo atribuyo a la Virgen de Guadalupe, pero yo creo en Los Ángeles. Hace no mucho tiempo construyendo la casa de mi madre, me faltaban 30 mil pesos para terminar lo que se le llama la cornisa de las ventanas, el aluminio, toda la parte del aluminio de la casa de mi madre, que era un sueño mío poderle construir su casa a mi mamá. Bueno, estaba yo ahorcadísima, no tenía un peso, juro por Dios, que lo que estoy diciendo es cierto. Yo pedí, le dije, Virgencita, no me puedes desproteger, yo te he hecho el mejor de mis esfuerzos, mañana me entregan el aluminio, yo no tengo 30 mil pesos. Échame la mano. No me voy sacando el segundo premio del melate en México. 31 mil 500 pesos. Me dio hasta mil 500 para mis chicles. Yo ahí estaba en mil 500 para ti también. Esa es una anécdota que me pasó, pero bueno, la Biblia describe a Los Ángeles como criaturas puramente espirituales. Se afirma que son mensajeros del Creador y que constantemente son enviados para entregarnos mensajes, así como para intervenir a nuestro favor. Y para hablar de todo esto nos acompaña una experta angéóloga que lleva 20 años estudiándolos y difundiéndolos por todo el mundo. Adelante, Yvonne Mayden.